Música Municipalidad de Cauquenes continúa con entrega de forraje en sectores rurales Música Instituciones de la provincia de Cauquenes reciben subvenciones deportivas y culturales Música Alcalde destaca anuncio de Ministerio de Justicia para visitar la cárcel local Música Deportistas escolares cauqueninos clasifican a torneos nacionales e internacionales Música Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Teleinforme aquí en el canal de los cauqueninos Y por supuesto que nos pueden seguir en www.telecauquenes.cl Como siempre tenemos un resumen con algunos de los hechos de interés más importantes ocurridos en las últimas horas Vamos con la primera nota para la presente entrega informativa Asegurar la alimentación para el ganado y animales de trabajo agrícola fue el principal objetivo de una entrega de forraje suplementario La entrega fue organizada por la municipalidad de Cauquenes por medio del Departamento de Desarrollo Rural DDR Asegurar la alimentación para el ganado y animales de trabajo agrícola fue el principal objetivo de una entrega de forraje suplementario que benefició a un grupo de usuarios del sector de Tres Esquinas organizado por la municipalidad de Cauquenes por intermedio de su Departamento de Desarrollo Rural DDR Hasta aquí llegó el alcalde Juan Carlos Muñoz que a pesar de la lluvia hizo entrega de fardos a las más de 20 familias del lugar Muñoz destacó también que esta actividad se pudo realizar tras un acuerdo de trabajo mancomunado que mantiene la institución que vela por el desarrollo agropecuario de la municipalidad de Cauquenes con gran parte de los sectores afectados por la falta de alimento para sus animales En este minuto estamos en Tres Esquinas con la Marlene Sender y con todas sus amigas, aquí son amigas todas mías y de aquí entregándole fardos a la gente porque tenemos problemas de pasto de aquí nos vamos a Mangarral, a Andalba Roja, a otra agrupación que está a aniversario y seguimos de ahí donde Andalba Roja a otra reunión, a otro sector rural de manera que lo hacemos con mucha alegría estoy muy contento porque vinieron todos los concejales, casi todos y eso nos alegra mucho, de manera que vamos a seguir trabajando no solo por el mundo urbano, sino también por el mundo rural, como siempre Marlene Sender, presidenta de la Junta de Vecinos de Tres Esquinas agradeció el apoyo entregado por el municipio de Cauquenino y valoró también el trabajo realizado en este invierno por el alcalde Para nosotros ha sido muy especial hemos recibido toda clase de ayudas, sea médica, dental, en fardo, en la canasta familiar como nunca los fardos cayeron muy bien porque en realidad la gente no se había preparado para esta lluvia que ha sido muchísima este año y va a venir muy bien para los animales que tienen así que muy agradecida del señor alcalde y su grupo de concejales y todos quienes gestionan estas cosas tan buenas para la comunidad Esta repartición de fardos realizada en Tres Esquinas ya se han realizado en lugares como Cancha de los Maquis y Mangarral En otro ámbito, el alcalde de Cauquenes destacó en el programa radial del municipio una respuesta otorgada por el Ministerio de Justicia en orden a realizar una visita a la cárcel local tras la inquietud planteada por todo el Consejo Municipal por el hacinamiento que se vive en el recinto penal Como es habitual de los jueves, el alcalde Juan Carlos Muñoz participó del programa radial del municipio en el cual la autoridad destacó el trabajo que se realiza desde la corporación con el apoyo del Consejo Municipal para la mantención del canil ubicado en el camino a Posillas y que es manejado por una fundación Sin embargo, señaló que es necesario que las autoridades sanitarias tomen cartas en el asunto para referirse a algunas denuncias de ataques a personas y algunas enfermedades que afectarían a los perros del lugar Más adelante puso énfasis en una respuesta otorgada por el Ministerio de Justicia tras una carta enviada a las autoridades nacionales respecto de la situación de hacinamiento del recinto penal de Cauquenes Más o menos textualmente, el oficio que no lo tengo acá dice de que vendría el director regional ¿Cierto? Primero de Gendarmería a hablar con el alcalde y con el consejo porque terminamos toda la carta para explicarle la situación que ya estaría en vías de solución O sea, yo me alegro mucho porque esto no puede continuar no puede seguir y alguien tiene que tomar el toro por las altas y en este caso nos toca a nosotros bueno, feliz En el mismo espacio, Muñoz destacó una reciente certificación de un curso destinado a mujeres jefas de hogar lo que ha permitido que contribuyan a la economía de sus respectivas familias Finalmente, el jefe comunal puso énfasis en la entrega de parcas y calzado escolar a estudiantes vulnerables de la comuna señalando que así se afianza la determinación del consejo de que ningún niño o joven deje de estudiar por falta de recursos Siguiendo con la revisión de las informaciones 25 organizaciones de la provincia de Cauquenes recibieron fondos para el desarrollo de actividades deportivas y culturales esto mediante la postulación de proyectos correspondientes al 2% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR 25 cheques por un total aproximado de 83 millones de pesos que serán destinados a implementación equipamiento y eventos deportivos y culturales recibieron representantes de distintas organizaciones de las tres comunas de la provincia de Cauquenes Las comunas de Cauquenes, Chancu y Peyugue se vieron favorecidas con la entrega de la subvención del 2% para actividades deportivas y culturales 2015 a través de una ceremonia realizada en Cauquenes y que se realizó en el Salón de la Gobernación en donde autoridades como el alcalde Juan Carlos Muñoz la alcaldesa de Chanco, Viviana Díaz el gobernador Gerardo Villagra Morales los consejeros regionales además de parlamentarios y concejales en la oportunidad los consejeros regionales coincidieron en señalar que siempre existirá la voluntad para futuras convocatorias que permitan apoyar iniciativas tanto de deporte como en cultura para cada una de las comunas de la provincia de Cauquenes las autoridades que asistieron a la ceremonia felicitaron a los clubes y organizaciones que postularon a sus respectivos planes o proyectos y obtuvieron también favorables resultados destacando que este beneficio deriva de fondos públicos que aportan todos los chilenos en iniciativa deportiva recibieron cheques de manos de las autoridades de los clubes e instituciones como CD Independiente, Maximiliano Oviedo CD Usares de Cauquenes CD Federico Albert CD Academia Luis Carvalho Coronado de Chanco y el CD Mi Hogar de Piyue entre otros en cultura fueron beneficiadas instituciones como el Centro del Folclor Pilén del Magisterio Junta de Vecinos Javiera Carrera del Barrio Estación Club Deportivo Brisas del Mar y Agrupación de Artesanos Manos de María Llegará hora de hacer la primera pausa en las noticias espérenos un instante que ya volvemos con más informaciones Estamos de regreso para seguir poniéndonos al día vamos ahora con nuestro bloque de revisión de los medios digitales y un vistazo a algunos hechos de interés regional y nacional Comenzamos como siempre con www.diarioelcentro.cl Instituciones públicas y privadas constituyen mesa regional para prevenir incendios tragedias como la ocurrida en Valparaíso que afectó a miles de personas que perdieron sus casas son un ejemplo de la necesidad y urgencia de crear una mesa regional de prevención de incendios forestales la que se conformó con la participación de instituciones públicas y privadas pero lo ocurrido en el norte del país no es lo único también en la zona han ocurrido incendios de magnitud que se han dado en Guayeco, Cauquenes, Niribilo, Hualañé, San Javier, entre otras áreas de hecho en la última temporada octubre de 2014 a abril de 2015 hubo 686 incendios en la región del Maule en el que se vieron afectadas más de 23.000 hectáreas consumidas a nosotros los incendios nos afectan transversalmente porque nos quema redes de agua potable hemos tenido amenazas en postas, escuelas y viviendas y eso es lo que nos compete como municipio aparte de bosques, empresas particulares comentó el alcalde de Curepto, René Concha en ese aspecto el municipio de Curepto junto a otros de la región más la adhesión de empresas privadas y organismos gubernamentales y civiles entre otros firmaron el documento que los acredita como integrantes de la mesa y de esta forma trabajar eficazmente en la prevención de siniestros que son generados en un 99,8% por comportamientos negligentes e intencionales de la propia comunidad según el protocolo de acción la mesa sesionará ordinariamente en los meses de octubre, enero y mayo pero extraordinariamente podrá también ser convocada cuando alguien de la comunidad o de sus integrantes tenga un tema relevante que plantear la nota completa con recomendaciones y otros antecedentes está en www.diarioelcentro.cl vamos ahora con el.fm.cl selección sub-17 perdió en Parral 3-2 y Max Oviedo avanzó en Copa Campeones en un disputado encuentro la amarilla no pudo ante su similar de Parral y cayó por 3 tantos contra 2 la amarilla comenzó perdiendo el encuentro luego de un tiro libre que confundió a la defensa y arquero cauquenino lo que permitió la apertura de la cuenta luego mediante un discutido penal estiraron las cifras los locales cuando el primer paso y lapso finalizaba Robinson Valenzuela anotaba el descuento después de una vistosa jugada en velocidad del atacante cauquenino con este resultado se fueron al descanso en el segundo tiempo la amarilla se fue con todo en un descuidado terreno de juego que no estaba apto para el desarrollo del fútbol debido a que el paso estaba evidentemente largo lo que dificultaba el desarrollo de juego cauquenino lo que sin duda afectó más a la visita que al local que se acercaba mediante contragolpes al arco del meta amarillo vino el empate de la visita mediante un cabezazo de Ezequiel Mora quien dio justicia al partido donde cauquenes era superior hasta que otro error defensivo no supieron despejar el balón cerca del área el portero cauquenino dejó el arco desguarnecido y Parral anotaba el 3 a 2 hasta entonces ahora tienen que jugar en cauquenes el fin de semana que viene así es que a seguir contando con el apoyo del público y la hinchada cauquenina porque todavía hay obviamente posibilidades de seguir avanzando en el torneo regional vamos al plano nacional con radioportales.cl tasa de desempleo alcanza 6,6% entre mayo y julio la tasa de desempleo llegó a un 6,6% en el trimestre mayo-julio informó el Instituto Nacional de Estadísticas la cifra estuvo en línea con los pronósticos de los analistas que habían proyectado la misma cifra para la desocupación en el periodo el nivel de desempleo se compara con el 6,5% de abril-junio y el 6,5% de mayo-julio del año pasado esto está en radioportales.cl y como siempre les invitamos a visitar nuestro sitio en internet telecauquenes.cl con actualización informativa de manera permanente pueden revisar nuestro noticiero las veces que puedan además el informe del tiempo para la jornada y los próximos días para la capital provincial también para Chanco, Curanipe y Sausal el horóscopo diario y obviamente la programación que ustedes pueden ver en nuestro canal eso está en telecauquenes.cl también les invitamos a dar un me gusta a nuestra fanpage de Facebook de Telecauquenes nos buscan así como Telecauquenes y ahí ustedes podrán seguirnos y recibir las informaciones que corresponde que vamos subiendo por supuesto a nuestra página web y todo lo que vamos compartiendo con ustedes a través de esta red social me gusta Telecauquenes esa era la revisión de los medios digitales en nuestro noticiero ahora vamos con el periodista Sergio Lara Cofré quien nos presenta el siguiente informe ya faltan pocos días para que llegue definitivamente el 18 de septiembre para todo el país de Chile y en Cauquenes también se están preparando ya los comerciantes en este sentido vamos a hablar hoy de las carnicerías las carnes las buenas carnes que se pueden también ofrecer en esta época especial en donde obviamente las ventas suben también en estos días especiales de 18 recordemos que estas fiestas patria van a ser jueves 17 viernes 18 sábado y domingo posterior también así que vamos a tener cuatro días de fiestas y para eso y para saber también cómo ha sido la venta vamos a pasar a conocer también lo que es un poco este local ubicado acá en calle Catedral con Victoria los pollitos dicen la carnicería de Don Nelson Contreras quien también nos va a comentar qué es lo que se vende cómo ha sido este trabajo esta planificación ahora durante estos días ya que se viene ya el 18 de septiembre con fuerza cuéntenos don Nelson ¿cómo está? bien bien ¿ustedes cómo están? muy bien cuéntenos de qué modo ha sido la planificación digamos el trabajo anticipado para este 18 cómo se viene el 18 y qué es lo que piensa usted como comerciante mire hasta el momento no ha estado muy muy bueno estábamos bien lento pero se esperan se esperan mejor digamos las ventas que aumenten que los días digamos por ahí por el 12 al 15 por ahí siempre repunta bueno en esta fecha también este año en especial para que la gente que nos está viendo también en su casa sabe que esta fecha son cuatro días de fiestas patrias jueves empieza un jueves y termina el domingo entonces en ese sentido también existe la posibilidad de que se puedan aumentar las ventas durante estos este fin de semana largo claro generalmente la gente empieza digamos las compras el día 15 hasta el día 18 porque veamos que este digamos este 18 un poco corto porque la gente ya la gente que viene de afuera se va a regresar a su casa el día domingo pero generalmente el 15 el 17 son las ventas digamos más más grandes ¿qué se espera en estas ventas en comparación al año pasado en esta fiesta digamos tan importante que tiene el Chile? o sea con respecto al año pasado ha sido más lento ahora ha sido más lento porque otro año a esta fecha ya digamos había como un sentido más disechero en cuanto que la gente anda digamos con otro espectador día comprando carne pero hasta el momento ha sido un poco lento esperemos que antes del 18 se repunte algo bueno vamos a pasar a conocer también parte para que usted nos explique a nosotros le explique también a la gente que nos está viendo en su casa ¿cuáles son las carnes que habitualmente hay que consumir para esta fiesta? ¿cuál es la carne que se aprovecha para el asado para la parrilla? porque son diferentes tipos de carnes claro generalmente la gente prefiere lo que es el cerdo el cerdo digamos la pulpa de cerdo la prefiere mucho la gente digamos para la parrilla y para los anticuchos que es una de las cosas que la gente consume para el 18 lo otro es la paleta de cerdo la longaniza la longaniza bastante y bastante consumida se consume harto la longaniza ¿qué es lo que más consume habitualmente para esta fiesta? consume más el cerdo el cerdo sí la pulpa de cerdo la paleta de cerdo el lomo de cerdo y también algunos cortes digamos de vacuno el vacuno claro el pollo digamos el truto el truto pollo la pechuga pollo la consume mucho para para la empanada la pechuga y referente bueno al tema que nosotros estamos mostrando ya en cámara lo que son los tipos de carne ¿cierto? se están empezando como a abastecer de harta carne durante estos días ¿qué es lo que más se vende aparte de digamos del pollo y de la longaniza? ¿cuánto es lo que se vende aproximadamente o lo que sube en venta durante esta fiesta? así que se podiese hablar no me refiero digamos de cifra en valor pero porcentaje ¿cuánto es lo que sube? mire más o menos un porcentaje un 20% más o menos claro porque ya incluso lo que es todo el pollo subió subió pero toda la semana la empresa que nosotros lo abastece que es AgroSuper en lo que es carne de cerdo y de pollo y de pavo ya digamos empezó con la alza toda la semana sube digamos un 10% un 15% y el vacuno porque el vacuno nosotros lo compramos vivo en la feria de San Carlos la mandamos al matadero de Chillán y ahí lo llega digamos una vez a la semana lo llega la carne digamos el vacuno así que carne va a haber carne para esta fiesta de esta fiesta patria de acá en el local y la carnicería Los Pollitos dicen invita a la gente a que asista a comprar anticipadamente porque posiblemente es cierto luego del 14 el 3 el 15 de septiembre a lo mejor ya no va a haber carne claro que la gente ojalá la que puede la que puede se abasteca un poco con la anticipación de algunos cortes que son digamos un poco complicados después de encontrar como los lomos vetados esos cortes que son especiales que se prepare y se puede dejar guardado o congelado para que no quede sin los cortes principales pero de todas maneras yo paso un aviso de que yo acá por lo menos como son dos días digamos 18 y 19 son feriados irrenunciables que digamos los trabajadores no pueden y van a haber algunos negocios como los supermercados que van a tener cerrados yo paso un aviso para decir que yo por lo menos voy a tener abierto el 18 y el 19 abierto trabajando yo acá perfecto muchas gracias bueno ya saben entonces ya saben ustedes va a estar abierto el local acá cierto el local catedral con victoria en la canistería los pollitos dicen de don Nelson Contreras quien está atendiendo él personalmente dueño y propietario cierto de esta canistería junto a su señora también quien van a estar atendiendo durante estos dos días feriados irrenunciables como es el 18 y 19 de septiembre así que ya saben si quieren anticipar sus compras de carne para abastecerse para este 18 ya saben dónde acercarse y visitar las canisterías de la comuna de Cauquenes que ya comenzaron ya sus fiestas patrias acá en la ciudad de Cauquenes ahí estaba entonces el dato con el periodista Sergio Lara Cofré correspondiente a las festividades patrias que ya se vienen vamos a un nuevo alto de las informaciones enseguida volvemos con más noticias estos son los principales indicadores de la economía unidad de fomento 25 mil 194 pesos 21 centavos la UTM 44 mil 67 pesos el dólar observado 690 pesos 12 centavos y el euro es de 773 pesos 24 centavos implementación deportiva a la escuela Aníbal Pinto también a la escuela Porongo hizo entrega recientemente el alcalde de Cauquenes producto de un número significativo de estudiantes de estos establecimientos que forman parte de la selección escolar clasificados a los juegos nacionales e internacionales se trata de 6 jóvenes que participarán del nacional de atletismo a realizarse en Coquimbo la municipalidad de Cauquenes no quiso quedar ajena al logro deportivo en trabajos nacionales que alumnos de la comuna han obtenido por lo que se les realizó significativos homenajes entregándoles estímulos y premios para que continúen por este camino en materia deportiva fueron 6 los jóvenes que clasificaron al nacional de atletismo que se realizará en Coquimbo José Pérez de escuela porongo John Soto Jan Luna Damaris Parada Constanza Cantero y Amanda Leal ¿Fue difícil llegar hasta este punto? Sí, harto muy difícil ¿Por qué fue difícil? Algunas veces me doleré las piernas pero igual me forcé para llegar hasta acá El año pasado igual fui pero sí, no una buena experiencia estar ahí sientes bien el estilo ¿Se espera llegar un poquito más lejos? Sí, este año quería ver si podía pero igual las marcas están buenas pero ahí vamos a ver si se puede Estos alumnos recibieron de manos del alcalde Juan Carlos Muñoz concejales y equipo de AEM zapatillas y otros estímulos mientras que los directores de ambos establecimientos recibieron implementación deportiva acorde a las disciplinas destacadas por los alumnos Dar los agradecimientos para el señor alcalde su consejo el jefe de AEM también porque son implementos que son de gran apoyo para desarrollar las habilidades deportivas que poseen los niños son implementos para desarrollo de musculatura desarrollo en técnicas básicas del atletismo y agradecer como lo digo una vez más por el crecimiento y desarrollo del atletismo en Cauquienes que necesita bastante apoyo No es primera vez que nuestra escuela sobresale en este aspecto especialmente en esta área la área de atletismo en esta oportunidad cinco alumnos fueron clasificados al nacional y obviamente nuestro alcalde entregó lo más preciado y lo más que se necesita que son las zapatillas y nos entregó nosotros a la escuela también implementación deportiva que hizo relación con esta área y que obviamente va a venir a mejorar todo lo que nosotros tenemos acá para mejorar sobre todo los tacos que entregó para partidas que hace mucha falta y que no teníamos El alcalde Muñoz destacó la labor de los profesores y de los jóvenes atletas refiriéndose a que Cauquienes es la comuna con más deportistas seleccionados a estas disciplinas a nivel regional entregamos a seis que clasificaron a los Juegos Nacionales Escolares de la región seis clasificados de la región hay diez que son clasificados a los binacionales que son en Mendoza en Argentina diez de Cauquienes de Tarca son tres o sea la comuna que más clasificó fue Cauquienes y me acaban de informar en este instante de que clasificaron siete en adultos siete más a los binacionales de manera que estamos muy contentos de este modo autoridades de educación concejales y alcalde hicieron entrega de implementación deportiva a alumnos de la escuela Porongo y Aníbal Pinto quienes han logrado algo tan importante como sobresalir en disciplinas que no son masivas y poder representar así a la región y a Cauquienes Siguiendo con la revisión de las informaciones el sábado se dio inicio a un torneo de básquetbol femenino organizado por la Coordinación de Deportes de la Municipalidad de Cauquienes El torneo cuenta con equipos locales y de comunas vecinas Todo un espectáculo fue el inicio del campeonato de básquetbol femenino que se realizó este sábado en el Polideportivo Aquiles Rodríguez de Cauquienes Cinco equipos serán los que se enfrentarán de ida y vuelta por dos meses Se trata de los equipos cauquieninos Club Femenino Hospital Club Villa Esperanza y Club Independiente de Linares Club Femenino de Básquetbol y de Quirigüe Club Deportivo Genaro Pinto Los encuentros de este sábado fueron entre Club Hospital versus Club Independiente cayendo este último por cuatro puntos de diferencia Durante el partido las jugadoras señalaron que esta es una instancia donde se puede hacer deporte sanamente y conocer además otras realidades Es una instancia donde nosotras las mujeres podemos hacer deporte promover estilos de vida saludables además trabajamos en salud y somos las promotoras de que todo el mundo debiera hacer deporte así que para nosotros es una instancia donde la pasamos muy bien Así nos incentiva sobre todo a las que trabajábamos las duñas de casa a tener otra oportunidad de recreación y así nos juntamos porque en el final de los fines de semana no hay muchas cosas acá en Cauquien y el deporte es un buen incentivo para todos El objetivo siempre va a ser ganar tal y como lo señala Eliana Castillo Venimos a ganar es la idea de todas pero al menos es importante participar y hacerlo bien y recrearse más que nadie y hacer amistades con otra gente de otros lados que prácticamente mediante el deporte uno la consigue En este torneo el objetivo es incentivar a mujeres basquetbolistas sin tope de edad y así no alejarse del deporte esto lo indicó el jefe de esta área Estamos dando inicio el día de hoy a esta liga de basquetbol femenino categoría senior con cinco equipos que van a estar participando esperemos que el próximo año se incorporen más la idea es que este deporte se haga durante todo el año y sobre todo en el área femenina y el tema del basquetbol es algo que le estamos dando mucha importancia Durante el segundo encuentro se enfrentó Villa Esperanza contra Club Quirigüe quedando libre Linares quien se enfrentará el próximo fin de semana contra hospital por la segunda fecha de este torneo de basquetbol femenino desarrollado en Cauquenes En otro ámbito un computador a cada asociación de fútbol de la región del Maule hizo entrega ANFA Regional en Cauquenes se llevó a cabo la entrega a las organizaciones de Parral Chanco y Cauquenes ANFA Regional hizo entrega de computadores el pasado martes 25 de agosto en el salón de actos del club de fuerzas armadas en retiro a las asociaciones beneficiadas Cauquenes Parral y Chanco En la oportunidad participaron dirigentes regionales de ANFA como representantes de las asociaciones favorecidas y de la coordinación de deportes de la Municipalidad de Cauquenes En la ocasión se dijo que la entrega de estos computadores obedece a las dificultades y destinando sus horas de tiempo libre que tienen las asociaciones locales para el desarrollo de sus actividades y el trabajo permanente que realizan en cada rincón de la región del Maule la que es sacrificada y con pocos recursos económicos y se ha querido devolver en parte lo que han aportado por años entregando a cada una de sus 30 asociaciones un computador con impresoras multifuncionales Los representantes de la Asociación Local de Fútbol manifestaron su agradecimiento por esta implementación lo que permitirá desarrollar una mejor administración de las actividades vinculadas a sus funciones Para la jornada de mañana se anuncia un día totalmente despejado una temperatura mínima probable estimada en 9 grados y una máxima también probable de 21 grados El miércoles habrá similares condiciones cielos totalmente despejados y temperaturas extremas probables de 7 grados la mínima y 22 grados la máxima De este modo concluimos con esta edición de noticias agradecemos su gentil compañía y les invitamos a vernos de lunes a viernes a las 9 de la mañana a las 13.15 19.15 y 21.30 horas como siempre aquí en el canal de Los Cauqueninos y en www.telecauquenes.cl Hasta la próxima edición ¡Gracias!